Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura y después de muchísimo tiempo pidiéndome a Chayito Valdez, pues aquí la tenemos, a Chayito Valdez. Me dejasteis el link en comentarios que eso es lo que necesito, los links de todos los vídeos que queréis que reaccionen para saber vuestros gustos, ¿de acuerdo? Y para yo estudiar las estadísticas de dicho vídeo. Así que vamos a empezar. Recordaros, mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Hacemos un trato de aquí en adelante y es que me regaléis el like, ¿de acuerdo? Y si no os gusta al finalizar el vídeo lo podéis quitar, ¿de acuerdo? Dejarme ya el like por si se os olvida o cualquier cosa, dejarme el like y si no os gusta después cuando termine el vídeo lo podéis quitar y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y si os gusta pues evidentemente dejáis el like y dejáis una suscripción que es totalmente gratuita también, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Chayito Valdez, nos cuenta un poquitito lo que pasó en su vida y luego nos va a cantar Cheque al portador. Vamos allá. Señora bonita, déjeme darle la bienvenida a esta mujer que tiene mucho mérito y mucho amor por la vida y por la profesión. Dígame una cosa, Chayito, ¿cuánto tiempo estuvo usted fuera del ambiente artístico a raíz de su accidente? Bueno, estuve ocho meses la primera vez, recientemente estuve siete meses, me volví a operar, me hicieron una operación en la cadera y estuve siete meses pero no me podía sentar, Juanito, es tremendo eso. No me digas. Sí, tengo escasos dos meses que volví a reiniciar mi carrera, sí. Bueno, pero pues yo la de voz y de ánimo, yo la noto estoy muy animada y muy contenta. Es muy joven también ahí, es muy jovencita. Muy feliz por seguir en la lucha, ¿verdad, Chayito? Claro que sí, Juanito. Yo pienso que realmente vivir es lo más maravilloso. En las condiciones que sea, es una cosa preciosa. Tiene usted mucho mérito, tiene usted una gran admiración de todos nosotros. Recuerdo que cuando tuvo usted su accidente allá por Monterrey, estábamos reportando su estado todos los días y pues la gente no pensaba que Chayito Valdés volviera a cantar. Bueno, eso siempre me lo decía la gente que me llamaba. Tienes que vivir para seguir cantando. Qué bello, ¿eh? Pues cómo no, y la nota. Además viene usted de lujo, como torero, de negro y oro, etcétera, etcétera. Muy, óigame, Chayito. Mirar, chicos, es un claro ejemplo. También tenemos en el canal a los Yonics también, que también me comentaron mucho, muchísimas gracias desde aquí por comentarme lo que le pasó al cantante como tal. Y yo no lo sabía, evidentemente, porque vamos descubriendo cantantes en el canal, ¿de acuerdo? No tengo, sería imposible conocer a todos los cantantes que voy reaccionando en el canal, ¿no? Yo os puedo hablar de las técnicas que tiene ese cantante, qué es lo que hace, y vosotros me ayudáis a entender al modo personal qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces me comentaron que el cantante de los Yonics sufrió cuando era bebé polio, ¿vale? Poliomelitis, me parece que se llama. Polio. Y luego, aparte, también hace poquito falleció por COVID. O sea, que te quiero decir, hay cosas, evidentemente, que aquí todo el mundo no sabe, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en ese sentido os doy las gracias de corazón por hacerme entender muchísimas cosas de vuestros cantantes, de vuestros cantantes que admiráis, de vuestros cantantes de ahora y de antes. Cuidado, ¿eh? O sea, sin ninguna excepción. Y la verdad es que os tengo que dar las gracias por eso, ¿no? Pues Chayito creo que también fue un claro ejemplo, es un claro ejemplo de que cualquier cosa que te pase, si no te afecta, evidentemente, a la voz, que es tu instrumento con el cual trabajas, tienes que seguir adelante. Y ella es un claro ejemplo de superación, ¿no? O sea, pues como el cantante de los Yonics también. O sea, es un claro ejemplo de superación, ¿no? Chapó por Chayito. Chapó quiere decir ole por Chayito. Chayito, ¿que se va usted a Los Ángeles esta semana? Sí, estoy 10 días en un teatro de California, ahí en Los Ángeles. Yo les quiero invitar a todos los mexicanos y no mexicanos, todos los latinos que vayan, que gusten de la música de Chayito Valdés. Quiero tener esa gran oportunidad de poderles agradecer, ¿verdad? Pues el apoyo y ese deseo de vivir que me inyectan a cada momento, porque el público le da a uno mucha vida. Bueno, Chayito, alguna vez en alguno de los programas que usted y yo hemos hecho en la televisión y en la radio hablábamos de su historia discográfica. ¿Como cuántos discos ha grabado Chayito Valdés? Eso quisiera saber. Ah, he grabado, perdón. Yo ya iba a decir otra cosa. No, qué bueno que no, qué bueno. ¿Cuántos como cuantos? Tenemos ahorita 27 LPs. ¿27 LPs? ¿En cuántos años de carrera, Chayito? Este diciembre cumplo 15 años de grabando. ¿Nada más 15 años? Y grabando. Tengo ya 25 años en este diciembre, pues luchando, ¿verdad? ¿De dónde sale Chayito Valdés? Sale de una provincia muy pequeña, pero que amo tanto de veras, Guasave Sinaloa. Ahí de ahí es usted, y ahí empieza su carrera. Yo nací, ahí comencé. Nací en un pueblo muy pequeño que está a 25 kilómetros de Guasave. ¿Qué se llama? Orba Bamor, la capital del mundo, Juanito. Ándele, por eso me gusta, por modesta y por tímida. Chayito linda, me dio mucho gusto que nos acompañara en el programa de hoy aquí. Ya sabe que le deseo lo mejor y que gracias por su presencia. Gracias, señores del mariachi 2000 de Culberto Pérez. Mi querido tocayo. Y el tocayo, vea lo más, qué mazorca tiene el tocayo. ¿Es su compadre de usted? Sí, compadre de pila. ¿De pila? Ah, entonces Rayovaca. Bueno, gol, gol. ¿Qué nos va a cantar, Chayito? Un tema que me ha funcionado bastante. Que no hay una presentación desde que grabé mi LP. Que no me lo pidan cheque al portador. Pues eso es la señora Valdés cantando. Está usted en su casa y gracias por venir al programa. Gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias. Con el mismo micrófono, ¿eh? O sea, a ver si lo regularizan un poquito. No llores. Creo que le han puesto un poquitito de rever. Pero ya veis, se daban los micrófonos y ya está. Hay recuerdos que son tristes en la vida. ¡Ay! ¡Qué buena mexicana eres, Chayito! ¡Qué buena mexicana eres! Además, es que se le nota. O sea, es que se le nota la forma de cantar. Ya se le nota directamente, ¿no? Que es muy mexicanota. Es muy mexicanota, ¿no? Esos finales en la vida. Esos finales llorados, ahí un poquito lloraditos. Es una buena mexicanota, Chayito. A ver, hay que reconocer también, añadimos también, la dificultad que tiene cantar sentada, ¿vale? O sea, si habéis notado la respiración, ella la coge, agarra la respiración con el pecho, ¿no? O sea, agarra la respiración con el pecho cuando la tenía que coger con el diafragma, ¿no? Y, o sea, el diafragma sirve para apoyar las notas, coger aire y que no se note mucho al... No es lo mismo el coger aire. Evidentemente, levantase un poquito los hombros, ¿no? Pero ella era de muy cantar de... O sea, ella era de cantar así, ¿no? Pero es que no le quedaba de otra. O sea, no le quedaba de otra por la situación que tenía, ¿no? Que estaba postrada en una silla de ruedas, por el amor de Dios. O sea, eso es comprensible totalmente. Tiene una voz muy mexicanota, tiene una voz, por el momento, muy, muy, muy aguda, diría yo también. O sea, tiene una voz muy aguda. Pero tiene unos... Tiene un tiembre de voz muy bonito. Y luego, aparte, también tiene unos matices muy bonitos en la voz, ¿eh? O sea, aquí, por lo menos, cuando era jovencita, cantaba muy bonito. Pues se queda bien prendido al corazón. Ella juega un poquito también con las voces, con la voz hablada y con la voz cantada. Cuidado. O sea, también es normal, por otra parte, ¿vale? Porque, como ya os digo, está sentadica en una silla de ruedas, desgraciadamente, desafortunadamente. Y ella canta, pues, con lo que le pasaba también al cantante de los yonics, ¿no? Que es que exige muchísimo esfuerzo, ¿no? Ya sea que estés en una silla de ruedas, ya sea que esté con muletas, exige muchísimo esfuerzo. El doble de esfuerzo, ¿no? El cantar una canción y no forzarse, ¿no? No se puede, o sea, no se puede. Es algo que ella, pues, evidentemente, lo sufría. A la vista está. Ella sufría algunas cositas que hacía al cantar, pues, evidentemente, esa corta respiración, por decirlo de alguna manera, también le exigía el cortar un poquito más las frases. Pero, en principio, es una voz muy mexicanota. Es una voz muy, muy, muy agudita. Yo la encuentro también muy cómoda cantando. Cuidado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esté como forzada, como que tal. No, 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 para nada. O sea, está muy cómoda cantando. No tiene que ver nada eso. No voy a entregar nunca más el corazón. Corazón. No me desprecia o me deja al olvido. Estaba como que, pues, muy relajadita cantando, ¿no? Está como muy relajada. Es por eso que no vuelvo a enamorarte. Pero es que es normal. Daros cuenta una cosa también. Cantar con el diafragma no se canta nunca con el diafragma, ¿vale? El diafragma sirve para apoyar esas notas, ¿no? Para apoyar la nota y demás. Es muy complicado el apoyarse con el diafragma cuando estás sentada. O sea, tienes menos capacidad pulmonar, por decirlo de alguna manera. Porque todo lo que... A ver, si los pulmones están aquí arriba, el diafragma está aquí abajo. Lo cual, el diafragma, cada vez que se hincha, los pulmones, pues, encogen un poquito, ¿no? El diafragma... Y si los pulmones son estos, ¿de acuerdo? El diafragma está aquí abajo, ¿vale? Entonces, claro, al diafragma estar ya de por sí ya, que está sentada, está... El diafragma lo tiene así, no lo tiene estirado, pues, evidentemente, tiene menos capacidad pulmonar como para hacer cualquier frase un poquitito más larga, ¿no? Pero es que es normal, señores. O sea, es algo normal y es algo que pasa cuando cantas sentada y sentado, ¿no? O sea, es totalmente normal, ¿no? Y a entregar nunca más el corazón Me desprecias o dejas al olvido Pues os voy a decir otra cosa. O sea, al micrófono yo creo que no le han puesto nada. A lo mejor le han puesto un poquitito de reverb y no le han puesto nada más. O sea, sale... La voz sale muy limpia, o sea, no le hace falta efectos en la voz ni nada parecido. O sea, está cantando en vivo al 100%, evidentemente, está cantando en vivo, pero no le hace falta ningún efecto. O sea, evidentemente, el vídeo tiene ya muchísimo tiempo. Tiene años el vídeo y como tal, pues se escucha en todo el vídeo. Pero es normal, eso es del vídeo, ¿vale? Eso es del vídeo. Entonces, estos vídeos me los recomendáis vosotros. Cuidado, ¿eh? Yo no cojo ningún vídeo que sea. Venga, voy a coger este. A lo mejor creo que lo he hecho en dos ocasiones. En dos ocasiones he agarrado el vídeo que a mí me ha apetecido, ¿no? Que he dicho, voy a reaccionar a esto porque me apetece. Y no me lo ha pedido nadie. Pero sí lo he hecho, ¿no? Hay muchísimos casos. El 99,9% me dejáis el link en comentarios y yo reacciono a esos siempre y cuando YouTube me lo permita, ¿de acuerdo? Entonces no puedo reaccionar a todos como tal, ¿no? Pero sí, o sea, ella está cantando muy cómoda. Está cantando cómoda. Se le nota ese esfuerzo, ¿no?, del área del diafragma, ¿no?, con toda el área preglótica, ¿no? Que es como que le cuesta un poquito, ¿no?, terminar esas frases, ¿no? Pero es normal, señores. Es normal. Está sentada. Canta sentada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues lo dejamos ahí, dejamos ahí a Chayito. La verdad es que, bueno, es una voz bastante aguda para lo que yo estoy acostumbrada a escuchar de las mexicanas, de acuerdo, de las mexicanas en el canal como tal, ¿no? Ella tenía una maestría también y tiene una maestría cantando que ella sabe en todo momento las exigencias de todo lo que ella hasta dónde puede llegar, ¿vale? O sea, es como que está jugando con una voz hablada, una voz cantada, como ya os he dicho antes, pero porque ella sabe que si canta ese trocito de canción, evidentemente le va a ser mucho más difícil seguir con la canción con una voz cantada antes que hablada. Entonces es normal que ella juegue con esas cositas, ¿no?, de voz hablada y voz cantada. Y qué decir de la dificultad que está sentada, señores. O sea, está sentada. Chayito, tengo entendido que es muy, muy querida en México, muy querida en México. Y, bueno, realmente pues yo la conozco por vosotros, ¿vale? Ya os digo que yo no puedo conocer a todos los cantantes del mundo, no puedo, entonces no puedo. Yo os puedo hablar de lo que hace con la voz y vosotros me dejáis en comentarios un poquito la vida de ese artista como tal, ¿no? Yo os lo agradezco de corazón, la verdad es que os lo agradezco de corazón. Así que nada, amores, si no os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, quitar el like y ya está, y no pasa nada, y somos tan amigos, y estamos tan contentos. Y ya está. Y si os gusta el contenido, dejar el like, ¿de acuerdo? Y suscribiros al canal que es totalmente gratuito y a mí pues me apoyaréis muchísimo simplemente con ese gesto de suscribiros al canal. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo, os quiero muchísimo. Un besazo muy grande, nos vemos muy, muy, muy pronto, si Dios quiere. Chao.